Si la novela se llama Eléctrico Ardor, es una novela corta, es la historia de un ex terrorista de un grupo, de un partido similar a Sendero Luminoso, que en este caso se llama Ardor Popular, y cuenta la historia del camarada Prudencio, que vivía de incógnito en una casa en La Molina, que es un distrito de Lima que está hasta las afueras, pegado a los cerros, vivía escondido de la justicia porque tenía temor que lo atrapen luego de la captura del presidente de Ardor Popular, que también está inspirado en Ayurón Guzmán. Incluso se había cambiado de cara en Europa, pero tenía terror de salir a la calle, y vivía encerrado durante 10 años en esta casa, hasta que conoce a un niño genio que vivía al frente de su casa, y este niño leía literatura comunista, maoísta, leninista, socialsocialista, y despierta en el camarada Prudencio el deseo de forjar un nuevo ejército de jóvenes para poder reflotar Sendero Luminoso o Ardor Popular, como se llama en el libro. Vía Internet, utilizando los conocimientos de este niño genio para poder captar adeptos mediante el Internet y crear una nueva cúpula de jóvenes que pudieran tomar el control del país. Sí, por supuesto. La novela empieza en el año 2003, 10 años después de la captura del cabecilla de este grupo terrorista que está inspirado en Abimael Guzmán. Y me baso en todo el contexto de violencia política de los 80s y principios de los 90s en que el país fue sangrado por este grupo de fanáticos de filosofía marxista, ¿no? Esta novela en realidad surgió como un cuento. Después de escribir el síndrome de Berlín, que me demandó 5 años de vida y de escribir, reescribir, reescribir 600 páginas y bortar 300, necesitaba una especie de vacaciones donde pudiera sentarme a escribir algo más breve y pensaba en lanzar un libro de cuentos y este iba a ser el primer cuento. Pero por X motivos, sentí que la historia era demasiado rica en detalles como para que se quedara solo en un cuento. Así que dije, bueno, entonces que sea un cuento largo. Y el cuento se fue alargando, 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 hasta que llegó un momento en que dije, no, esto va a ser una novela. Y continué escribiéndole ahí como... Yo, por lo general, escribir, a partir de la experiencia que me demandó el síndrome de Berlín, ya soy un poco más educado conmigo mismo y con mi labor literaria. Entonces, suelo escribir muy rápido. Por lo general, un cuento me suele tomar unas dos semanas para cerrarlo muy bien. Entonces, yo pensaba que esto me iba a tomar dos semanas. Y como se fue alargando, escribir este libro me tomó alrededor de tres meses. Tengo miedo de, no sé, de temor a ver si lo iban a recibir bien o no, o qué clase de comentarios iba a tener. Pero para mi sorpresa, a toda la gente le gustó. Y me invitaron a participar en la Feria del Libro de Santiago de Chile. Y ha sido la primera feria internacional en la que me han invitado. Y me siento muy contento que precisamente con este libro, que puede resultar un poco difícil de asimilar para personas de cierta sensibilidad susceptible, haya funcionado tan bien y haya significado un paso bastante importante hacia la internacionalización, que es al fin y al cabo con lo que todo escritor sueña.